Muy bien. Este informe lo vamos a partir con una pregunta. ¿A quién no les gusta ganar sus buenas lucas y asegurar el futuro? Yo creo que a todos, o al menos a la mayoría de los mortales. Es por eso que Fanny Cuevas rompió el chanchito y echó mano a los ahorros para comprarse un departamentito y lo hizo saber en su cuenta de Twitter. Feliz con mi nueva inversión, luchar por un hogar propio cuesta mucho, pero cuando uno quiere, cumplió el sueño de la casa propia. Y por lo visto la vendedora ambulante estaría invirtiendo muy bien la platita que ha ganado con su estrepitosa fama, aunque no sabemos si esta propiedad la compró para vivir ahí o como negocio. Cualquiera de las dos opciones hablan de una Fanny que está proyectando sus ganancias. Siempre cuando uno gana plata tiene que comprar ladrillo, así me decían a mí. Que es lo que no se desvalora, así que está perfecto. Es muy bueno. Mirá, yo creo que tener departamento en el sector inmobiliario, la cosa más que te dé más plata en un futuro y en un presente, yo creo. Mirá, invertir en bienes raíces es lo mejor que puede hacer. Yo estoy haciendo lo mismo. O sea, la idea es... O sea, el tema de la tele uno nunca sabe. La tele te puede durar un día, un segundo o mil años, pero no se sabe. No sé cómo está la economía, no soy un experto en economía, pero siempre es bueno tener la plata invertida en lo que sea. Cuando uno tiene la plata en el bolsillo se la tiene que gastar. O busca excusas para gastarla. No, bien, pues sabe que invierta su plata. Hoy creo que también está estudiando. No sé cómo hablar ahí. Tampoco me importa, pero bien. Pues sabe que invierta en superarse ella misma y en cosas que le van a servir al futuro. Solo porque, claro, invertir en una propiedad en este momento no es ganancia ahora, sino porque ellos, o sea, el negocio de comprarse un departamento es comprárselo, arrendarlo, y en el fondo con la plata del arriendo pago el dividendo. Claro que todos se ponen felices por ella. Y es que los faranduleros saben de negocios y la mayoría tienen una cartita bajo la manga cuando se trata de plata, ya sea en propiedades, negocios, acciones o estudios, todos piensan en un futuro próspero. O sea, yo me aseguré al tiro con el tema de los estudios, el financiamiento de eso. Me pagué la mitad de la carrera en la que estoy estudiando y aparte invertí en un curso de stand-up comedy con Gustavo E. Serra, le mando un saludo, un gran profesor. Y ahí pude, no sé, desarrollarme en otro ámbito y en eso estoy. Mira, yo me compré un departamento y aparte estoy invirtiendo mucho en estudiar todo este año. En eso lo estoy invirtiendo ahora y tengo algo de plata ahorrada, así que vamos a ver qué hacemos con Federico. Teníamos pensado hacer un negocio. Hubo un tiempo que tenía todo en acciones. Cuando estaba en la universidad, salí un poquito, salí casi capo de las acciones, estuve bien metido en eso y es adictivo. La verdad es que bienes raíces, tengo un negocio de turismo en la isla también. Con Francisca tenemos por ahí varios bienes raíces, uno que otro fondo mutuo, dando vueltas por aquí y por allá. A ver, ¿en qué invertí? Bueno, el departamento. Y más que nada tengo ahorrada, fondos mutuos, depósitos a plazo. Eso más que nada es lo que yo estoy haciendo. Y volviendo con Fanny, la verdad es que está muy cambiada, pero para bien, ojo. Fíjense ustedes que ahora está enfocada en sus estudios y en su futuro. Mi nuevo propósito es muy diferente al de años atrás. Mis metas y objetivos cambiaron. Ahora enfocarse en lo profesional y en lo que me gusta. Con mi nueva y hermosa vista, buenas noches. Y quiénes más que ellos, los vendedores ambulantes del centro de Santiago, para hablar de este cambio de vida de Fanny Cuevas, si la conocen de chiquitita, dicen. Que le vaya súper bien a la Fanny, súper bien. Se lo merece. Que felicidad para ella y para su familia también. Y que siga tirando para arriba nomás, po. Así que sea una buena persona y que no se olvide de los pobres. Ven, está cambiada la Fanny. Parece que le dio lo mismo que a otros personajes que ya no quieren nada con la tele y mucho menos con la farándula. Está bien, está bien, que se meta en el estudio, pero la otra vez también se había metido. No sé cómo le fue, parece que abandonó, retomó. Pero que siga, que siga, que tenga otros planes, porque solamente los eventos de la tele no alcanzan, ¿no? Bien, la felicito. Yo la vi en el evento que hicimos por la NFP, por un niño que tiene necesidad y súper bien. Yo creo que, nada, la gente madura, crece y la felicito. A ver, me parece fabuloso que la Fanny esté en una parada un poquito más adulta, puede ser. O que haya agarrado todo lo que le hicieron mal y todas esas críticas, creo que al final terminaron siendo constructivas. En algunos casos con envidia, en otros no. Pero me parece bien que la Fanny hoy día tenga entendido que esté estudiando. Que al final hace bien estudiar, estudiar siempre ayuda a la mente, ayuda a desarrollar tu potencial y muy bien. Creo que se va a mantener alejada de la polémica hasta que alguien hable de ella. Y ahí va a entrar otra vez con todo. Guardar, ahorrar e invertir son tan importantes para asegurar un futuro próspero que con esto Fanny demuestra que en los cuatro meses que lleva de estudiante de ingeniería comercial ya están dando sus primeros frutos al comprarse este departamento. ¡Gracias! ¡Gracias!